Este domingo se abrió la circulación vehicular tras varios meses de trabajo, el túnel de avenida Vallarta se cruce con la avenida central de Ciudad Granja, con lo que se concluyen los trabajos del corredor Lázaro Cárdenas Vallarta. Fue alrededor de las 14 horas que se retiraron las vallas que permanecieron en el punto y se permitió el tránsito vehicular por el túnel, que junto con el construido en Santa María del Pueblito comenzaron su construcción el pasado 23 de julio. Con estas dos obras concluidas se podrá realizar el recorrido de la entrada a la ciudad de Guadalajara por la carretera Morelia y hasta la salida por la carretera Nogales en un tiempo de 35 y 40 minutos, gracias a la carencia de semáforos en todo el recorrido, de acuerdo con el personal de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como ingenieros de la empresa contratada para realizar los trabajos. A pesar de que la circulación ya fue abierta en el punto, continúan los trabajos en la parte superior del túnel, como los jardines, semáforos, los retornos y la señalética, donde aún este domingo por la tarde se pudo observar al personal de la constructora trabajando a marchas forzadas. En algunos sectores como en la jardinera aún se podía ver la falta de mucho trabajo, principalmente en el sentido que va de Guadalajara a la carretera a Nogales, donde en varios puntos todavía había tierra. En la escatopista que se construyó en el lugar, en la esquina y en la parte alta de la misma, todavía se podía apreciar que el concreto aún estaba fresco, lo que no importó a los jóvenes quienes ya se encontraban en el lugar y que al igual que los automovilistas estaban realizando las primeras pruebas, aunque además de su patineta tuvieron que llegar con una escoba para limpiar los restos de los materiales que se encontraban en el piso. Otro punto donde aún se realizan trabajos es en el cruce de la avenida Vallarta con la calle Nueva, donde se instala un puente peatonal, por lo que este domingo personal de la Secretaría de Vialidad detenía el tráfico para que pudieran cruzar los peatones. Serán los próximos días cuando se concluyan los trabajos en su totalidad y se pueda realizar una inauguración formal con las autoridades del Estado. Para Milenio Televisión, Ricardo Franco.